Feliz día a todas las madres en este día tan especial, especialmente a todas las madres luchadoras y que dan todos por su hijo. Pues nada, quiero enviarle un saludo muy especial a mi mamá, ya que estamos en el mes de las madres, que le amo mucho, que ha sido un pilar muy importante en mi vida y pues nada, esperar que siga disfrutando de todos los juegos que tengo, o sea que se mantiene muy pendiente de esto y pues nada, decirle que le amo mucho también. Te mando muchas felicitaciones a todas las madres de Nicaragua y también quiero felicitar a mi madre, que ella siempre me ha apoyado, me ha apoyado en todo lo que es para el deporte y la vamos a seguir poniendo orgullosa. Felicidades y un abrazo. Bueno pues para mi y mi mamá lo es todo en este mundo, le doy gracias por todo su amor incondicional y lo que más desearía en el día de las madres o todos los días, cuando amaneciera, tenerla cerca de mí, darle un beso y un abrazo, ya que la extraño muchísimo, que la tengo muy distante de mí. La cosa es que mi madre ha sido una buena mujer, una mujer luchadora, que ha estado siempre al tanto de mis hermanas, de mi persona, pues una mujer muy trabajadora y la verdad es la cosa que le agradezco a Dios porque la tengo con vida, con vida. Gracias por ser la mujer más fuerte del mundo, por siempre sacarnos adelante, sobre todo en los momentos malos, los pésimos que tuvimos y gracias por ser la mejor madre del mundo. Te amo. Para mí el Día de las Madres no solo es el 30 de mayo, para mí es todos los días, en especial a mi madre que es un pilar fundamental en mi vida, la cual la amo mucho y la quiero con todo mi corazón. Feliz Día de las Madres. Queremos felicitar este 30 de mayo, un día muy especial para las Madres nicaragüenses, en especial a nuestras Madres de nuestro equipo, que siempre están pendientes de nosotros, en especial a la mía, que siempre está pendiente de nuestro partido y es algo muy importante, súper importante en nuestras vidas para tener un buen desarrollo en nuestra partida. ¡Gracias!